A grandes brochazos dije hace un momento algunos de los temas que están en este momento en el caldero mexicano. ¿Qué estás viendo, Alberto? Y bueno, el tema del acuerdo publicado el lunes en donde se establece que los proyectos gubernamentales, las obras públicas, lo que el presidente quiere generar en lo que resta de su sexenio, tiene que ser considerado o está siendo considerado como de seguridad nacional y todo lo que se involucra. Bueno, ¿qué ves, Alberto, en el momento que vive México? Sí, Carmen, creo que antes de entrar específicamente al tema de este acuerdo presidencial que se postuló hace un par de días, me parece que hay que ubicar el tema que estamos atravesando en México, pues como dentro del problema de gobernabilidad de las democracias, en donde, digamos, los sistemas presidenciales como el que tenemos en México, han tenido, cuando tienen la combinación democrática, la dificultad de encontrar cómo llevar adelante sus decisiones, cómo sacar adelante sus decisiones, sobre todo en relación con el poder legislativo. Y aquí es donde de alguna manera se presentan diferentes ejemplos de lo que ha sucedido en América Latina, es decir, el presidencialismo de coalición de Brasil, que se ha estudiado mucho, al presidencialismo de los decretos de Argentina, los decretos estos de necesidad y urgencia, que tendría alguna similaridad o similitud, perdón, con lo que está pasando ahora en México. Y bueno, México era, hasta antes del 2018, pues un presidencialismo de minoría, de gobiernos divididos. A partir del 2018 llega el nuevo gobierno, la 4T, López Obrador, y regresan los gobiernos de mayoría. Esto, de alguna manera, pues genera lo que hemos podido llamar la construcción de un hiperpresidencialismo en México. Es decir, hay una tensión permanente con los controles horizontales y verticales, con los otros poderes, con los órganos autónomos y con el mismo gobierno. Es decir, un ejercicio del poder con altos ingredientes personalistas, plebiscitarios, se dice también, de un estilo de decisión jerárquica. Yo aquí ubicaría el tema de este acuerdo presidencial que sacó el presidente hace un par de días. Y que dice, de alguna manera, tres elementos muy sencillos. Es decir, que todas sus obras son ya de interés público, las obras que está realizando el gobierno actual. Interés público y seguridad nacional. Y creo que el problema fundamental está aquí. Es decir, podríamos estar de acuerdo o habría un gran consenso en esto del interés público. Pero lo de la seguridad nacional, que tiene un conjunto muy acotado, digamos, de actividades y de facultades del Estado. Meter ahí las obras, de alguna manera, asociados a una gama amplísima de actividades que van desde lo de telecomunicaciones, los puertos, los ferrocarriles, los aeropuertos, lo hídrico, lo hidráulico, el medio ambiente. Este enumera todos estos elementos. Todo esto, de alguna manera, lo que haga el gobierno en cuanto a obras va a tener un plazo, dice el acuerdo, de cinco días. En cinco días le tienen que hacer la autorización, los dictámenes, los permisos, las licencias. Es decir, va a ser una autorización turbo, por así decirlo, que se va a generar para el otro elemento, es que se autoriza de forma provisional por 12 meses. Esto dice el decreto. Y entonces, bueno, pues vemos aquí que hay un contexto de muchísima prisa del presidente López Obrador, que quiere blindar sus obras frente a lo que podría, de alguna manera, llamarse problemas burocráticos en la lentitud de estos trámites o amparos que están generándose a partir de las mismas obras, ya sea por las comunidades o por actores interesados. Entonces, creo que las consecuencias son inmediatas, es decir, ya se está viendo en algunos reportajes como este acuerdo presidencial, de alguna manera, va, por ejemplo, a salvar de amparos y de permisos de impacto ambiental los tramos que se conocen, esto del Tren Maya. O sea, en este contexto, de alguna manera, pues podemos entender la prisa y la lógica del presidente para, de alguna manera, generar este acuerdo, Carmen. Bueno, pues hay una ola de críticas, hay que decirlo, no solamente en el debate social, sino también institucional. Como lo dices, esto va a amonar todavía más a las tensiones que ya de por sí existen entre el Ejecutivo mexicano y varios de los órganos llamados autónomos del Estado mexicano, léase el INE, léase el IFAI, en este caso el INAI, perdón usted, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ya anuncia, Alberto, que prepara controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de este acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como si fueran de seguridad nacional. Así que esto sí o sí va a llegar al máximo tribunal de justicia del país. Alberto. Sí, yo creo que se está generando, en efecto, un gran debate público, lo cual es positivo, digamos, en un sistema democrático. Y antes de entrar, digamos, en las etiquetas de si esto va hacia un sistema más autoritario, se ha hablado mucho de la gran capacidad del presidente, digamos, para llevar a cabo sus proyectos, para tener una gran legitimidad que lo impulsa a no solo la prisa, sino a jugarse parte de su capital político apostándolo en esta dirección. Es decir, sí, se va a generar un gran debate, él lo sabe, y lo ha anunciado ya en sus conferencias mañaneras. Y creo que aquí se está perfilando como una suerte de oposición, un paradigma que, por un lado, ve los que están en contra, digamos, de este tipo de decisiones, pues están hablando de que se va a generar una opacidad sobre estas obras, lo cual va en contra de la transparencia que pudieran tener. Aquí está la lógica, digamos, del INAI de presentar una controversia constitucional como un organismo autónomo encargado de tutelar el derecho a la transparencia, el derecho público, digamos, a que la ciudadanía sepa cómo se invierte, dónde se invierte, cómo se gasta y cómo se dan todas estas obras. El otro tiene que ver con las, digamos, protestas que ya hay por parte de los colectivos ambientales que van a, digamos, oponerse a este acuerdo, porque los impactos ambientales que están jugándose en muchas de estas obras, sobre todo en la obra del Tren Maya, pues ahí hay, digamos, ya un problema importante. Y el tercero tiene que ver con que se pueden violar convenios internacionales, digamos, esa es la parte opositora. Del otro lado, lo que tenemos es las razones del presidente, las razones del gobierno para decir necesitamos rapidez en estas obras, necesitamos que no las estén obstaculizando, ¿no? Porque para el presidente está pensando en los amparos que ya se están de alguna manera estableciendo o que ya están ahí presentes y que pueden detener, que pueden obstaculizar estas obras y darle certeza, digamos, al país de que se necesitan estas obras de infraestructura para el desarrollo mismo, digamos. Estos son los otros argumentos de lo que se está debatiendo en estos momentos, ¿no? Y hay una gran discusión también sobre la parte legal, la parte constitucional de cómo se estaría afectando ciertos artículos de, por ejemplo, declarar esto de seguridad nacional, que no tiene nada que ver con los asuntos de seguridad nacional propiamente, como una violación, digamos, constitucional. O lo que dice el artículo 134 también de cómo todas las obras públicas y los proyectos de inversión del gobierno necesitan una evaluación técnica que tiene que ver, pues, desde el gasto financiero, el impacto ambiental, las viabilidades de la obra, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos están de alguna manera jugando en este debate para, digamos, sacar adelante lo que el presidente quiere con sus proyectos, con sus proyectos que los ve urgentes, es decir, le faltan tres años, ya un poco menos de tres años estrictamente, y entonces dice quiero terminar todas las obras, eso lo ha dicho muchas veces, no vamos a dejar obras pendientes.